Ya, vamos a convertir nuestro dibujo de milímetros a metros, ya vamos a colocar W, como dice acá, el WGUnit, ya, acá, ese es el comando, ya, nos vamos a ir acá. Enter, vamos a escoger el número 6, voy a desactivar esto, ya. Escribimos 6, estoy repitiendo, ya, 2, Enter, acá le doy sí. Aquí, es emparejar unidades, le doy sí. Poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades, clic en no. Ya, al dar otro Enter, se activa automáticamente el número 6, esto indica que ya está convertido nuestro dibujo a metros. Entonces, nos vamos a ir aquí a guardar la plantilla, para ya no estar a cada rato configurando, ya. Voy aquí, me voy acá a guardar como, y clic en plantilla de dibujo. Luego, dentro de la carpeta Template, aquí vamos a crear nuestra nueva plantilla. Entonces, vamos a colocar, new, new, plantilla. Acá, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, porque es mi creación de mi nueva plantilla. Ya, le doy clic en guardar. Aquí, me está especificando que ya la plantilla de dibujo normal internacional ha sido convertida a sistema métrico. Entonces, lo guardo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a cerrar. Y miren, voy a volver a abrir. Entonces, aquí, en la columna de, para empezar, me voy a aquí. Y aquí debe estar mi creación. Acá está. New Template Lorena. Hago clic y ya está configurado todo. Para no perder mi tiempo y estar a cada rato configurando mi entorno. Ya, esta es la explicación de la segunda parte. Y aquí, ya está. Y aquí, ya está. ¡Gracias!